Esta mañana me llegaba un nuevo cliente. El objetivo de esta persona es aprender a gestionar sus equipos y a mejorar sus habilidades directivas, sobre todo en la relación con su superior, bueno, también con su equipo, pero especialmente con su superior. Tenemos a un líder que lidera, por decirlo de alguna manera, desde el miedo, desde la amenaza, desde la agresividad. Y esto hace que a las más de ciento y pico personas que trabajan en esa empresa los tenga de alguna manera un poco atenazados, porque claro, cada vez que el jefe te llama a su despacho o cada vez que tienes que atender a algo de esta persona, pues parece que todo el mundo está un poco como así, ¿no? Y esta persona lo que quiere es adquirir una serie de habilidades que le puedan ayudar a mejorar esta relación que genera un cierto estrés en lo que es en su día a día. ¿Cómo les voy a ayudar? Pues a través de un proceso de coaching donde vamos a trabajar el autoconocimiento y un proceso de mentoring y de adquisición de habilidades directivas para que puedan gestionar mejor la comunicación con sus equipos y, en este caso, también con su superior. Es decir, aprender a poner límites, saber cómo comunicar de una forma efectiva y, además, asertiva, y, sobre todo, no permitir que se traspasen determinadas barreras. Hay personas que traspasan cualquier barrera. Es como los abusones del colegio, ¿no? Que solamente saben sobrevivir a base de amenaza y amedrentar a todo el mundo. No, pues en este caso pasa un poco igual, ¿no? Hay personas, líderes, por llamarla de alguna manera, que se dedican a gestionar sus equipos o su empresa de esta manera. Y eso no es nada positivo. Estamos en el año 2022 y parece increíble que todavía haya personas que tengan este tipo de dirección, ¿no? Pero siguen existiendo y es la realidad. En muchos casos se piensan que siempre viene bien que haya una mano dura para meter a la gente en verea, si me permitís la expresión, ¿para qué? Para que funcione y para que hagan las cosas bien, porque la gente solamente viene a pasar el rato, la gente no está comprometida. Sí, todo esto pueden parecer generalizaciones. Pero en muchos casos, lo que hay detrás del comportamiento de este tipo de personas que solamente saben dirigir dando, dando, dando y dando golpes y machacando y amedrentando a todo el mundo, es una incapacidad a la hora de saber dirigir de una forma mucho más eficaz y mucho más eficiente. ¿Por qué tú te crees que una persona que vive amedrentada, que vive de alguna manera o se siente de alguna manera amenazada va a dar lo máximo o va a hacer todo lo que pueda por incrementar o tener un mayor rendimiento? ¿Realmente alguien puede creer que eso es así? Si tú vivieras amedrentado o vivieras asustado porque tu jefe te va a venir y te va a decir lo que sea, sin salirte ni un milímetro de eso que tienes que hacer, por si acaso vayamos a tener algún problema. Pero eso no es forma de liderar. Y si estás liderando de esta manera, que espero que tú no seas una de esas personas que lideres de esta manera, si eres una persona que gestiona tu equipo de esta manera, mal vamos. Porque, desde luego, puede que la gente haga lo que tiene que hacer, pero no porque te respete, sino porque te tiene, entre comillas, miedo. Y mañana, cuando tengas que pedirles un favor, cuando tengas que necesitar de ellos, a lo mejor no vas a tener ese respaldo que necesitarías. Por eso es importante contar con tu equipo de una manera que, bueno, pues siempre tenemos problemas, evidentemente, a la hora de trabajar, pero cuenta con tu gente, trata de apoyarle, dirige, pero apoya. Apoya a tu gente, a tu equipo, a la hora de transmitir y de conseguir, pues esos objetivos que tenemos que conseguir, porque no nos engañemos, no vivimos en el mundo de yuppie, tenemos que trabajar, tenemos que producir y tenemos que conseguir determinados objetivos. Pero igualmente quiero decirte que, a veces, lo que hay detrás de este tipo de perfiles, de estilo súper directivo e intransigente, es miedo. Miedo a no ser capaces de cumplir los objetivos, incapaces de ver cómo hacer las cosas de una manera mucho más eficaz, de cómo gestionar el equipo sin que aquello parezca, pues no lo sé, algo descontrolado. Y eso, desde luego, no facilita que los resultados sean fluidos. Muchas veces lo que hace es que sí, vamos consiguiendo objetivos, pero ¿cómo? A trancas y barrancas, ¿no? A veces a reempujones, claro, tienes que ir empujando y amenazando a la gente para que se mueva a dónde vamos a ir. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que, en cualquier caso, si tú eres de esas personas que estás en el lado contrario, en el que te sientes amenazado, te sientes amedrentado, o de alguna manera esa persona que está por encima tuya te está coartando, puedes adquirir herramientas, puedes adquirir conocimientos, puedes trabajar para tener recursos que te ayudan a, o que te puedan ayudar a ponerle límites, hacer tu trabajo y no sentir que vives con el agua al cuello continuamente. Porque eso ni es vida, ni es forma de trabajar. Y ya os digo que, en muchos casos, podríamos hablar casi de rayar el moving, de acercarnos excesivamente al moving o al copiar. Así que, si necesitas ayuda, si necesitas apoyo, pídela, pides ayuda, pides apoyo, que no pasa nada. Muchas personas en el ámbito profesional tienen miedo a mostrarse vulnerables. Y en muchos casos, sobre todo si son hombres, porque ya sabemos aquello de los hombres no lloran, tenemos que parecer todos fuertes, en fin, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Pero de verdad que se puede aprender a tener una mejor relación, tanto con tus superiores, de la manera que sean, y con tus equipos, porque lo que funciona hacia arriba, también funciona hacia abajo. Cuidado mucho y que tengáis una buena tarde. Nos vemos en el siguiente vídeo.